Tú y yo viviremos con un beso Tú y yo viviremos con un beso Mi sueño feliz es el beso que traiga un poquito de amor Milagro de beso en dos almas fundido con sangre de amor Milagro de beso en dos almas fundido con sangre de amor Tú y yo viviremos con un beso Tú y yo viviremos con un beso Ven, dame un beso mi amor Ven, dame un beso Ven, dame un beso mi amor Ven, dame un beso Ven, dame un beso Ven, dame un beso Tú y yo viviremos con un beso Tú y yo viviremos con un beso Ven, dame un beso mi amor Ven, dame un beso Ven, dame un beso mi amor Ven, dame un beso 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 Ven, dame un beso